Chicos y chicas hermosas, se acerca el día de San Valentín. ¿Por qué no nos proponemos celebrarlo de una manera muy especial con las personas que más queremos? Así que hoy voy a compartir mi primera receta de San Valentín y esta receta será muy simple, muy práctica y visualmente hermosa. Vamos a preparar una gelatina con corazoncitos que solamente va a necesitar de dos ingredientes y esa es la parte maravillosa, no hay mucha complejidad en esta receta. Lo primero que les voy a sugerir es conseguir alguna fuente de metal, de lo que tengan, de vidrio o de material refractario plana porque aquí vamos a vaciar la gelatina en una sola capa para después formar los corazoncitos. Después necesitan un molde, el que tengan, cualquier molde que tengan. Yo voy a coger este que debe tener más o menos 24 centímetros de diámetro y si necesitan cortadores de forma de corazón. Yo tengo estos, este me compré en el mercado Edén de Benavides y me costó creo 5 soles pero también tengo estos moldecitos de aquí pero creo que voy a usar los otros que me gustan más la forma. Y también van a necesitar para esta receta un sobre de gelatina de 2 litros de fresa. Yo lo he dividido en dos partes y aquí tengo una taza y media de leche fresca, la que viene en caja o la que viene en bolsa, pero en total vamos a necesitar 3 tazas de leche. Pero en esta ollita he puesto solamente taza y media y vamos a ponerla a hervir. Como les dije, en total vamos a necesitar 3 tazas de leche, la mitad de la leche, taza y media lo he puesto a hervir. Una vez que rompió el hervor, apagué el fuego y añadí la mitad de la gelatina de fresa. Ahora, simplemente vamos a disolver todo y así caliente como está, vamos a llevarlo a la licuadora a una velocidad alta por unos 3 o 4 minutos. Después de eso, agregamos el resto de la leche que tenemos reservada, que es una taza y media más de leche que está acá. Como les dije, después de licuar 3 o 4 minutos más a velocidad alta, le estamos incorporando el resto de la leche y vamos a nuevamente licuar unos 4 minutos, porque después esta mezcla lo vamos a verter al molde que hemos engrasado. Un molde plano, rectangular o cuadrado, que tiene que estar previamente engrasado, rocío. ¿El aceite le cambia en algo el sabor a la gelatina? En absoluto. Puede ser aceite en spray o pueden coger un pedacito de papel absorbente con aceite vegetal y le pasan por toda la fuente. Como les dije, el molde tiene que estar previamente engrasado y no se preocupen que esto no le cambie en absoluto el sabor a la gelatina. Entonces, vamos a vaciar esta mezcla acá y vamos a llevarlo a la refrigeradora, no congelador, refrigeradora, por unos 30 minutos. Esta es la otra mitad de gelatina que nos quedó. Vamos a disolverla en una taza y media de agua bien caliente. Vamos a mover bien y después aquí vamos a agregar, después de disolverlo bien en agua caliente, agregaremos una taza y media de agua fría. Y vamos a dejar que esto se enfríe a temperatura ambiente. Y este molde que vamos a usar debe estar engrasado. ¿Por qué razón? Porque vamos a coger un poquito de esta gelatina que ya esté fría y vamos a colocarla aquí, por lo menos un poquito. Será pues en mi molde unos dos dedos y vamos a llevarla a la refrigeradora normal para que pueda compactar unos 15 minutos. Ya hemos retirado la gelatina del refrigerador y ahora estamos cortando usando nuestro molde. Y si está bien cuajado, el retirarlo no es nada complicado. Se lo voy a mostrar con una paletita. A ver. ¿Ven? Lo fácil que es. Y vamos acomodándolo con un plato. Vamos a hacer todo el procedimiento así de esa manera, con un poquito de paciencia. Ya con mis corazoncitos, ahora lo que estoy haciendo es acomodarlo en el molde que tenía la gelatina que había refrigerado, así compactita. Y tiene que acomodar sus corazones de la mejor manera, ¿ya? Yo lo voy a hacer en cuatro bloques. Y tiene que ir de cabeza. Así como lo estoy haciendo. No sé si lo logran ver, voy a acercar la cámara. ¿Ven? Así. Con cuidado y con paciencia. Y acá vamos a agregar un poquito nada más de gelatina, de esa gelatina que tengo acá. Líquida un poquito y lo vamos a llevar al refrigerador unos 15 minutos. Observan ustedes cómo acomodaron los corazoncitos. Traten, por favor, que no se caiga. Y ahora voy a agregar un poquito de gelatina, solamente un chorrito, y voy a llevar a la refrigeradora para que se sostenga mucho mejor. Esto es lo que me quedó de la gelatina. No lo boten porque la vamos a usar. Y ahora vamos a refrigerar esto con un poquito de gelatina. Después de unos 10 o 15 minutos, ya los corazones están compactos y no hay peligro de que se caiga. Así que vamos a echarle el resto de gelatina. Y ahora sí vamos a refrigerar por una hora. Con mucho cuidado siempre. Después de una hora, esto está prácticamente cuajado. Pero ustedes recuerdan que me quedó esto de los corazoncitos. Lo puse en el microondas un minuto y está nuevamente líquido. Y finalmente lo voy a agregar aquí encima. Y ahora sí, vamos a llevar esto nuevamente a la refrigeradora. Yo recomiendo de un día para otro o mínimo unas 4 horas. Y después vamos a disfrutar de esta hermosa gelatina de San Valentín. Ustedes van a ver lo lindo que queda con solamente dos ingredientes. Mi gelatina estuvo en la refrigeradora de un día para otro. Así que llegó el momento de desmoldar. Y esto no será nada complicado. Pues recuerden que el molde estaba engrasado. Ustedes con la mano limpia van a tratar de hacer esto. Miren ustedes. Tratar de despegar del molde. ¿Ven? Miren. ¿Ven? No es nada complicado. Con mucho cuidado. Y después, usando un plato grande, van a voltearlo con mucho cuidado. Vean ustedes qué linda quedó esta gelatina ya desmoldada. Perfecta. Lo único que les recomiendo es que por favor lo hagan con mucho cuidado y con mucha paciencia para que no se les quiebre. Ahora, ¿qué les parece si cortamos una tajadita y vemos cómo quedó esta gelatina por dentro? Para celebrar un perfecto día de San Valentín. Listo. Acabo de cortar una tajadita y ustedes pueden observar acá cuál es la parte pintoresca de esta gelatina con solamente dos ingredientes. La forma de corazón que tiene dentro de cada tajada es una maravilla. Y lo increíble es que es una receta súper, pero súper económica y ustedes van a quedar como unas reinas. Gracias. 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 Gracias.